¿Quién soy? ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? Hola, yo soy Julián Pérez, soy ingeniero industrial y tengo hoy día la oportunidad maravillosa de liderar a un equipo excepcional al que llamamos Eivos Colombia. Nuestra empresa básicamente lo que hace es que le permite a los emprendedores, profesionales y microempresarios alcanzar sus metas con mayor facilidad a través de soluciones de publicidad, diseño, marketing y automatización de ventas. Todas estas creadas y ejecutadas con unos niveles de calidad y efectividad a los que solo tienen acceso las grandes marcas a nivel mundial. Pero ahora nosotros lo tenemos a un costo acorde a las capacidades de estos clientes potenciales que tenemos y su contexto. Listo, ¿con qué palabra te describes y identificas? Felicidad, porque creo que todos buscamos la felicidad. La felicidad es el camino en el que nos encauzamos tanto los clientes como los empleados como los proveedores. Y es que la felicidad tiene algo mágico y es que cuando se comparte, ella se multiplica. Impulsa es un catalizador en el desarrollo de nuestro negocio. La velocidad en los negocios es clave y hacer las cosas con excelencia garantiza la permanencia de nuestros negocios. Y justamente esos han sido los dos principales beneficios que hemos recibido. Rapidez y calidad en el logro de nuestras metas. Es importante recordar que quien no emprende tiene la certeza de que no va a fracasar, pero también pierde cualquier oportunidad o posibilidad de triunfar. Así que hay que ser valiente, lo cual implica también sentir temor y que a pesar del temor seamos capaces de avanzar con determinación y amor. Por eso, ¿qué hacemos?